Música ¿Qué pasa PokéYonkis? Bienvenidos al canal del Señor White Y os prometí que iba a renovar el equipo Y os traigo este equipo que Más o menos es bastante similar a uno que Enfrentamos en nuestro primer combate del HPL PokéYonkis, no jugué yo, quiero recordar El primer combate del HPL que subí, que fue un combate Underused, pues este es el equipo del Del jugador que ganó, que utilizó A un Megadoráctil, es un poco variado También para adaptarse un poco a lo que a mi personalmente Más me gusta, o con lo que más estoy cómodo Por ejemplo, él llevaba un Crocodile defensivo Yo llevo un Crocodile de Chos Scar Él llevaba Aquatail en Aloráctil Yo llevo Colmillo Igneo, que me gusta Bastante contra los posibles Scissor Por si las moscas podemos hacer alguna play Y PokéYonkis, porque pueden resistir ellos nuestro Ataque a Alea, aunque tampoco, o sea No son un counter de Aloráctil, pero igualmente Es un check que podemos tener en cuenta Y hacer alguna que otra play con el Colmillo Igneo Que puede estar bastante interesante, tenemos que tener Cuidado igualmente, ahí claro está por el Por el Biospan, y si está potenciado Aún más, nos mataría, pero bueno PokéYonkis, vamos ya con el combate, vamos a sacar a Beweer de inicio, Beweer me gusta bastante como lead Me saca Sylvalgie tipo fantasma Un problema Un problema del Sylvalgie tipo fantasma No sé que me pueda hacer este Pokémon en especial La verdad, vamos a ir por el Clefailball incluso No sé, es que no sé la verdad que me pueda hacer Sylvalgie, o sea, Sylvalgie es un Pokémon Que tengo bastantes incógnitas respecto a lo que me puede Llegar a hacer este Pokémon, me tira el Parting Shot, para cambiar al Pokémon Y bajar mis estadísticas, me saca Volcanion Vale, pues Podemos sacar a Empol, nada Sacamos a Latias, Latias es mucho mejor Pokémon contra Volcanion, Latias debería poder resistir Cualquiera de los golpes de Volcanion, el Fire Blast debería ser prácticamente nulo ¿Qué tiene el contra Latias? Pues tiene a Scissor, vamos a tirar el Poder Oculto tipo Fuego, PokéYonkis, prediciendo al Scissor Así que venga, sácame el Scissor Perfecto, Poder Oculto tipo Fuego para ti Toma, hostia, que te comes, colega Vale, 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 vale Perfecto que se haya comido esta hostia, PokéYonkis Quizás ya lo juegue de manera suicida Vamos a tirar el otro Poder Oculto tipo Fuego Cambia de Pokémon a Volcanion De hecho es que saque a Volcanion, es cuanto menos curioso Porque Volcanion no tiene ningún momento para tocarme Así que vamos a tirar el Drakometeoro, PokéYonkis Vamos a voltearle con todo Cuidado con los damage, PokéYonkis Que dejamos a Volcanion en la mierda Hemos dejado a Volcanion en la absolutísima mierda, PokéYonkis Vamos a ir con otro Drakometeoro Vamos a ir a muerte con otro Drakometeoro Si me saca por un casual a Crocodile Crocodile te vas a comer también un Drakometeoro Cuanto menos guapete Madre mía, chaval, madre mía, PokéYonkis ¿Será Crocodile con Pursuit? Me la juego a tirar otro Drakometeoro Un Healing Wish Vamos a sacar a Beweer, PokéYonkis Espero que no tenga Pursuit No tiene Pursuit, perfecto Entra Beweer, él coloca las rocas Es un Crocodile defensivo Ah, y tiene un Pokémon de tipo siniestro Eso es una mierda Bueno, podemos tirar el Puño Yolo, PokéYonkis Aunque sea testar un poquito el daño ¡Oh! A Chesnaul le quitaremos un poquito de vida A Chesnaul le quitaremos un poquito de vida PokéYonkis, no está nada mal No tiene curación Tiene Roque Helmet Así que en el turno siguiente deberíamos de poder matarle en velocidad Aunque él me tirará un Giga Drain Y aguantará el golpe Así que vamos a sacar a Clefailball, PokéYonkis Nos la pela las rocas No pasa absolutamente nada ¿Qué tiene el contra a Clefailball? Bueno, tiene a... Podemos tirar el Thunderweight Yo creo que vamos a tirar el Thunderweight PokéYonkis Paralizamos a Chesnaul ¡No! ¡Me lo falles, colega! Vamos a tirar el Moonblast Vamos a predecir que él va a pensar Coño, va a tirar otro Thunderweight Y él sacará a Crocodile Previviendo el Thunderweight Así que vamos a tirar el Moonblast Prediciendo al posible Crocodile Igualmente a Chesnaul le deberíamos de poder matar de un Moonblast Así que saca a Crocodile Porque a Junkis, como os he dicho Ha pensado que íbamos a tirar el Thunderweight Y a Crocodile nos lo cargamos ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Uf! Volcanion Pues contra Volcanion Otra vez la misma play de antes PokéYonkis Latias debe resistir perfectamente cualquiera de sus golpes Y tenemos una situación bastante buena Para poder golpearle con todo Me deja un poquito tocado de más Eso sí que es una putada tan de gorda Porque ahora mismo... O sea, el poder oculto tipo fuego no le mata Como hemos comprobado antes Y... Hombre, yo creo que el Draco Meteoro Mata a Scissor también Yo creo que el Draco Meteoro A este rango PokéYonkis Debería de poder matar al Scissor Así que vamos a ir por el Draco Meteoro Matamos a Volcanion PokéYonkis Está bastante bien No pasa nada Él supongo que me sacará a Scissor en este turno Pero contra Scissor podemos sacar a Empoleon Empoleon debe de poder resistir perfectamente los golpes de Scissor Y defoguear en el turno siguiente Así que eso está perfectamente controlado Vamos, no debería hacernos prácticamente nada No tiene ningún movimiento que nos haga especial daño Y nosotros después del defogue Podemos tirarle un Skull Por si las moscas nos quieren tocar más la nariz de SpokeYonkis Así que vamos a tirar ahora mismo el defogue Nos quitamos todas las mierdas de encima Nos saca el Shivalgy Que ya hemos visto únicamente que tiene Parting Shot No sé qué más cosas puede llegar a tener Creo que es un Pokémon bastante bulky Así que vamos a probar a envenenarle PokéYonkis tiene rayo Shivalgy tiene rayo Bueno, envenenamos al Pokémon Eh... Tieniendo en cuenta que puede tirar rayo Quizás Crocodile es buena opción contra él Eh... Parting Shot Vale, decide cambiar de Pokémon Es buena jugada Al Crocodile le baja un poquito sus estadísticas Igualmente Yo creo que estamos a rango de matar al Scissor de un Ter... Uff, creo que no, eh Creo que no matamos al Scissor de un Telemoto Creo que le quitamos un 27% de la vida Chesnau Bueno, contra Chesnau está bien Porque tenemos un cambio muy gratis Contra Clefable Con Clefable Así que que me saca Chesnau Realmente no es una gran amenaza Ni tira el Drain Punch No me hace absolutamente nada PokéYonkis Y teniendo en cuenta los Pokémon que queda en pista Eh... Pero Scissor le puede... Vamos a tirar el Calmine Vamos a tirar el Calmine en este turno Eh... Otro Calmine Supongo que en este turno Me tirará a otras Spike O intentará... No sé si se caerá a Scissor directamente Tira el Thunderweight pensando que va a sacar a Scissor Vamos a tirar el Thunderweight pensando que va a sacar a Scissor PokéYonkis Me saca Shivaldi Bueno, no está mal la play Tiramos a otro Calmine Es que no sé que tiene Shivaldi contra Clefable Yo creo que no tiene nada, ¿no? Vamos a tirar otro Calmine, PokéYonkis Yo creo que Shivaldi no debería tener nada Contra Clefable, ¿no? A no ser que quiera tirarme un Parting Shot Que me sorprendería bastante esa play Deberíamos de poder tirarnos un Calmine gratis Y yo creo que un Biospan de Scissor Lo aguantamos perfectamente Y si estamos a por dos de ataque especial Deberíamos de poder matarle de un golpe Vale, nos baja el ataque especial Supongo que este turno será para sacar a Scissor Más que seguro, sí Vale, pues realmente no tenemos por qué jugárnosla a PokéYonkis O sea, es completamente innecesario jugárnosla Podemos sacar a Biwyr Muy de gratis O sea, Scissor a Biwyr no debería hacerle prácticamente nada Lo tenemos muy de gratis Ay, putada este Rush Este Rush ha sido una putada bastante gorda Porque tiene el cambio a Shivaldi muy bueno Podemos tener un Terremoto by the way, PokéYonkis Espero que no me saque a Latias Perfecto, el Terremoto podrá golpear a Shivaldi Madre mía lo que quita a Biwyr, de verdad Madre mía lo que quita a Biwyr Me tirará un Parting Shot PokéYonkis Podemos buscar a Crocodile No, vamos a sacar a Clefailbot contra el Parting Shot No, es que me sacará a Parting Shot y me sacará a Latias Pero contra Latias el cambio gratis de Empolion está un poco tocado A ver, el Parting Shot está más que seguro, PokéYonkis Podemos que nos tire el Parting Shot a Latias Ganaríamos en velocidad a todos sus Pokémon Ya, pero tiene el Vallezpan en Scissor Bueno, podemos, a ver, el Parting Shot a Crocodile Y que si me saca a Latias ¡Oh! Abandonó, de verdad El combate estaba bastante bonito, PokéYonkis No entiendo por qué abandonado No entiendo por qué abandonado, la verdad El combate estaba bastante bonito Me da bastante rabia que haya abandonado el combate O sea, estaba bastante bonito O sea, he esperado, vamos He tardado 20 segundos en elegir turno, eh Nada, o sea Que tampoco es que se haya una persona que tarde mucho en elegir movimiento, eh Y únicamente estaba pensando qué hacer Porque estaba claro que me iba a comer un Parting Shot Pero a ver si he comido tanto daño a Shivaldi Yo creo que iba a suponer prácticamente el combate Así que bueno, PokéYonkis Espero que os haya gustado esta renovación de equipo Que tenemos a BeWeird Bueno, os lo voy a enseñar Por si las moscas os estáis interesados en saber más o menos el equipo con el que estoy jugando Estamos jugando... Se ve más o menos bien, sí Se ve más o menos bien las estadísticas y movimientos Que es lo importante O sea, a la derecha veis que pone stats y luego los movimientos Tenemos a BeWeird, Shishban Que pega bastante Puede ser también bastante bulky A Stissor se lo tanquea súper de sobra Pero súper de sobra A Visar 3 cuartos de lo mismo PokéYonkis O sea, son Pokémon que a BeWeird Que es un Pokémon a más bastante ofensivo Eh... no les toca Luego tenemos a Empoleon Que viene bastante bien Para poder defensar en el sentido especial Latias no le hacen nada Clefailball tampoco lo hace prácticamente Nadie podemos tirar un rugido y quitárnoslo de encima Clefailball Por si las moscas el equipo rival tiene un Clefailball Luego tenemos a Doráctil Que es a Doráctil Es prácticamente la mejor Mega de Underjuice Al menos a mí es la que más me gusta Y la que yo creo que Si el rival no tiene nada contra el Doráctil Puede ser más determinante Luego tenemos a Latias PokéYonkis Que es un Pokémon brutal El Underjuice Es buenísimo Puede aguantar también perfectamente Los golpes de Volcanion A ver, también Empoleon Puede aguantar más o menos bien Los golpes de Volcanion A excepción del... Del Fireblast El Fireblast sí que le puede picar un poquito más Pero tampoco demasiado Lo malo es que no tiene una grandísima recuperación Como Rush Eh... Luego tenemos a Clefailball Que es el Set Calmine Que puede llegar a marcarse Algún suit bastante guapo Si... Si no nos cargamos a Stissor o a Visar Pokémon que le pueden causar bastantes problemas Y luego tenemos A mi Crocodile Chase Scarf Que el compañero del HPL Llevaba a Crocodile defensivo Pero yo personalmente Soy muy fan del set De Chase Scarf Sé que así perdemos La facultad de poder llegar a tirar las rocas Que no pueden venir bastante bien Pero es que en algún que otro combate Me he visto necesitado De ese plus de velocidad Que únicamente con Aradactil y Latias Mmm... No Quiero tener un poquito más de velocidad Porque yo en Kiss Quiero tener a Crocodile Me viene bastante bien Incluso pondría al Crocodile A ver, es que el Chase Ban Es muy... A ver, teniendo Moxie El Chase Ban Tampoco es tan necesario Pero vamos a por la hora De usar el Chase Scarf Porque yo en Kiss Además tenemos ya a Beweer Como Chase Ban O sea que tampoco necesitamos Otro segundo Chase Ban Pero es que los Pursuit Chase Ban pegan bastante Así que bueno Porque yo en Kiss El sexto Pokémon sería Crocodile Que siga apareciendo O sea es la... Es la Jout Crocodile No... No es porque sea la Jout Que lo saco obligatoriamente Sino porque también es un Pokémon Que me gusta bastante En la tierra de Underjuice Porque yo en Kiss Así que nada Espero os haya gustado este vídeo Porque yo en Kiss Recordad darle me gusta Si es así Espero que os haya molado El nuevo equipo Hasta la próxima Y adiós No se lo veis mucho por ahí Where's my money, bitch? Where's my money, bitch?